Cuando había una movida que ella no controlaba, mandaba reprimir a nuestros compañeros, nos agarraba y nos metían en cana, los llevaba, los golpeaban. Bueno, así que en los barrios populares, ¿qué se fue perdiendo con Milagro Sala y todo eso? Se fue perdiendo el tema, vení luchar, que vas a poder. Vos llegás a un barrio popular y decís, soy de la organización tal, y te dicen, bueno, ¿qué me vas a dar? Bolsones, planes, ¿qué me vas a dar? Y ahí viene una descomposición en lo que es actualmente las organizaciones sociales.